¡Suscríbete al canal! ¡Poderes mágicos! ¿Ya saben? ¡Hecho para matar demonios! Eh, abuelo... ¿Cómo sabes tanto de artes oscuras sin exterminar de demonios? ¿Eh? Es parte de crecer, niños. O como se diga, ahora vayan que su viejo abuelo necesita descansar. Cielos, no hay duda de que estos poderes mágicos matarían a cualquiera. Solo imagina el terror que pasaría si cayeras manos equivoquedas. ¿Tú qué opinas, Cuphead? ¡Charolas! Señor Lucifer, le informo que los niños ya vienen en camino mientras estamos hablando. ¿Qué? Imposible, solo pasó una hora. Bueno, les toma aproximadamente dos minutos vencer a cada jefe. ¿Cómo es posible? Son solo niños tiernos con cabecita, así que hasta yo quiero uno. Es casi como si tuviera alguna manera de conocer y predecir cada movimiento de los jefes. Casi como... Reiniciar el juego e intentarlo de nuevo. Eso no es justo. ¡Ya están aquí! Permítame darle la bienvenida a ellos mientras usted se quede aquí, mientras yo voy a enfrentarlos. No tardo nada. ¡Niños! ¡Sean bienvenidos de nuevo al casino! ¡Hora se van a enfrentar! Bueno, no a mí porque no me tienen que hacer los botones. Así que ruedan este dado y luchen contra mi legión del mal. Bueno, ya nos enfrentamos contra sus subictos, ¿quién dais, señor? Oh, mis subictitos. Bueno, ahora se van a tener que enfrentar con el más temible de todos. ¡Dio! Oh no, son muy buenos. Vaya, finalmente han regresado ante mí. Será mejor que me den los contratos o sus almas eran mías. Bueno, realmente ya hemos estado 28 veces aquí y con esto ya son 28 veces que hice lo mismo. ¿Lo hicieron? Bueno, ahora que lo intentaron mil veces, sus almas eran mías. También dijiste eso 28 veces. Vaya, finalmente han regresado ante mí. No, Cuphead, no les den los contratos. Sí, Cuphead, dame los contratos. Esos contratos tenían los poderes de todos los jefes. ¿Te volviste loco? ¿Qué? Charolas, Cuphead. Tú lo destruiste. Ahora podemos regresar con nuestro abuelo y todos seremos felices por siempre. ¿Hermano? London Bridge is falling down, falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Y public's way down, my fair lady. LLarle cont Cameron flowing down, sorry. Puntime Is Eventual? No, 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 no. Ku containsan negras, прав basilica, bailisson… Dead сп boundary. Tu lugar a la vida.